Que nos dice así Era nomás como empieza este güepa con Y nos dice Ahí Era nomás como dicen, como dicen los juniors Que llore, que llore, que llore, que llore Ahí Mira nomás Hasta escogimos los güepas Esta noche La presencia del estable sonido llama O Revolquense con este güepa Me busco y me muero mi amor Que no necesito Ahí está mi comadita lumpita Intenso dolor Que no necesito Sujo por ti Lloro por ti Sin rendimiento Mira que sabor Lloro por ti Lloro por ti Es que La banda de los pit Pitbulls Francisco Villa de los perros negros Am, am, am No, no, te puedo Y el típico Villa Corramón Rojo Villa Esa es la realidad Pato Moyo Hasta ¿Qué pasó, Yuga? Porque no me haces caso Me mata el intenso dolor Porque no me haces caso Sospega 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 Revuélquense Con este hueva Allí está el Estatado de Rico Huevones y Delicana Te busco y me muero de amor 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 Y me muero de amor Te busco 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 y me muero de amor